Llevo ya unos cuantos días viendo tus fotografías Y me cuesta ser un poco menos fan No quiero estar obsesionada con cada cosa que tú hagas Y luego no me vas a contestar Te he idealizado de más Me has influenciado de más Mucho más, mucho más Y ahora solo quiero deshacer el hechizo Y no volverte a ver Mi fiesta por mi piso Yo ya solo quiero deshacer el hechizo Y no volverte a ver Mi fiesta por mi piso No sé si esto tiene cura o si yo estoy a tu altura Y así se acaba el síndrome del impostor Y por mucho que me digas que es que no te da la vida Cuanto menos sé de ti me va mejor Te he idolatrado de más Me has influenciado de más Mucho más, mucho más Y ahora solo quiero deshacer el hechizo Y no volverte a ver Mi fiesta por mi piso Yo ya solo quiero deshacer el hechizo Y no volverte a ver Mi fiesta por mi piso Fiesta por mi piso Fiesta por mi piso Fiesta por mi piso ¡Ah!